Buenas gente, sean de nuevo bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les voy a explicar qué es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un arancel tributario que se debe calcular de acuerdo a los ingresos netos que tuvo el contribuyente durante un periodo fiscal. La mayoría del periodo fiscal consiste desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Con este arancel se le paga al gobierno o uno se ve obligado a declarar al gobierno los primeros tres meses del año siguiente. Es decir, del año 2021 todos los ingresos que tuvo un contribuyente desde enero hasta el 31 de diciembre puede declararlo desde enero hasta marzo del siguiente año. Si tuvo su ingreso en el año 2021 debe declarar en el primer trimestre del año 2022. ¿Para qué es el impuesto sobre la renta? O ¿para qué hay que pagar el impuesto sobre la renta? Como todo impuesto es para la administración del país. El estado está encargado de administrar nuestro país. Nosotros somos contribuyentes que damos impuestos al estado para que lo maneje ya sea en salud, en educación, en ambiente, entre otras cosas. ¿Qué monto se debe declarar de impuesto sobre la renta? ¿O quiénes están obligados a declarar impuesto sobre la renta? Toda contribuyente de persona natural, ya sea asalariado o no asalariado. Si es asalariado tuvo que haber tenido ingresos mayores a mil unidades tributarias. Actualmente nuestra unidad tributaria es de 0,02 bolívares. Si lo multiplicamos por mil esto da 20 bolívares. Es decir, todos debemos declarar el impuesto sobre la renta asalariado. Si eres una persona que no eres asalariado, pero tus ingresos brutos fueron mayores a 1.500 unidades tributarias deben declarar el impuesto sobre la renta. En caso de las personas jurídicas, todas, absolutamente todas las empresas jurídicas deben declarar el impuesto sobre la renta. No importa cuál haya sido su ingreso, están obligadas a declarar. ¿Dónde se declara el impuesto sobre la renta? Ya sabemos que en el portal del señal se declara el impuesto sobre la renta. Ahora, ¿de qué manera podemos pagar? La manera más rápida, efectiva y que actualmente debemos de manejar son las bancas en línea. Las personas naturales tienen facilidad de pagos con respecto al impuesto sobre la renta. Puedes pagarlo por muchos entes bancarios, sobre todo del Estado. Y las personas jurídicas también pueden pagarla, pero yo aconsejo que lo hagan directamente con el banco del Tesoro. ¿Por qué? Porque este banco inmediatamente concilia los pagos. Y bueno, esto fue un resumen de qué es el impuesto sobre la renta en nuestro país actualmente, en Venezuela. Ya saben para qué sirven, ya saben las modalidades de pago. Espero que les haya servido esta información. Les mando muchos besitos. Por favor, denle like, comenten, suscríbanse si les gustó este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video.